Y ya vamos a la recta final de la jornada y bueno, qué mejor manera de cerrarla que con dos personas nuevamente que van a aparecer de un momento a otro. Por un lado tenemos al cuarto as de la baraja, a Borja Fanjul. Borja Fanjul es diputado también de la Asamblea de Madrid y también es el portavoz, buenos días Borja, portavoz de la Comisión de Políticas de Discapacidad de la Asamblea de Madrid por parte del Partido Popular. Y también tenemos la suerte de que cualquier evento, acto que hacemos en el que queremos contar con el apoyo del Poder Legislativo, al igual que sus compañeros Carmen, Joaquín y Alberto, están siempre, que les llamamos. Y no es fácil para una persona con una agenda cargada el estar siempre disponible cuando se lo requerimos. Por lo cual, Borja, te agradecemos en el nombre de la Federación el trabajo que hace siempre en pro de nuestro colectivo. Y te dejamos para que presentes a nuestra última experta, expertísima, a la que luego le daremos las gracias de manera particular. Así que, Borja, cuando quieras. Gracias. Muchísimas gracias, Cristian. Bueno, agradecer a todo el mundo que ha venido a estas jornadas, muchos amigos y compañeros. Agradecer a la Federación que las haya vuelto a organizar, a las entidades del sur, a Fáñez, a Protege de ella, a Sumatea, al Ayuntamiento, al Corcón, a la comunidad y al CERMI Comunidad de Madrid por invitarme a clausurar y a presentar a la persona que finalmente clausura, que es Mara Jesús Baile. También quiero tener una mención de agradecimiento a las familias, a los profesionales que trabajan con personas con TEA y a las entidades que no han organizado pero que están aquí presentes. Para la Administración, la educación de personas con autismo es un compromiso, una obligación que nos pusimos con el tercer plan para garantizar el acceso y permanencia de las personas con discapacidad en el sistema educativo. Por eso, cuando la Comunidad de Madrid se puso a trabajar junto con las entidades más representativas en el tercer sector, garantizaron la inclusión de los alumnos con TEA en los centros preferentes, centros de educación especial, centros ordinarios y en el aumento de las aulas TGD. Antes de presentar a María Jesús, me gustaría despedirme felicitando a la presidenta de la Federación de Autismo Madrid, que deja el cargo. Despedirme de ella como presidenta, pero estoy convencido de que seguiremos trabajando juntos en infinidad de iniciativas. Felicitar a todos los madrileños por el nuevo centro de reconocimiento y valoración infantil para niños que pueden tener un trastorno de desarrollo o que están en riesgo de tenerlo. Y, por último, felicitar a las familias de personas con autismo por el nuevo centro de estancia y respiro familiar de Antares. Sin más, le cedo la palabra a María Jesús, que es la coordinadora del CERMI Comunidad de Madrid. Muchas gracias. Gracias, Borja, por tu presentación y por tu presencia aquí esta mañana, junto con el resto de compañeros y compañeras de la Asamblea de Madrid que han estado y están aún presentes aquí a lo largo de toda la mañana. Buenos días a todos y a todas. Es un año más, un placer estar aquí, para mí en especial y para el CERMI Comunidad de Madrid, que es la entidad a la que represento en estos momentos. Un placer asistir a estas jornadas específicas sobre autismo dirigidas a la población de la zona sur de la Comunidad de Madrid. Quiero, antes de nada, destacar la importancia, una vez más, de lograr convocar cinco años consecutivos a numerosos y numerosas representantes de distintas administraciones, de entidades públicas y privadas, del tercer sector de acción social, profesionales, estudiantes y familiares, de personas con TEA, cinco ediciones que animan a que exista una sexta en el año 2015. Y todo ello gracias al trabajo que se está desarrollando en especial desde las asociaciones de la zona sur de Madrid, PROTGD, AFANIA-TGD y SUMATEA y de otras entidades del sector. Y globalmente desde la Federación Autismo Madrid, entidad que está trabajando desde hace muchos años, especialmente por y para las personas con autismo, aunque su trabajo para todas aquellas personas que no lo conozcáis, no queda solo ahí, reducido al ámbito del autismo, sino que a través del CERMI Comunidad de Madrid, ha sido intensa su dedicación a favor de todas las personas con discapacidad, con diferentes tipos de discapacidad. Algo sin duda elogiable y que no quería dejar de comentar. Al igual que, como acaba de comentar Borja, agradecer desde el CERMI Comunidad de Madrid el papel que María Dolores Enrique ha tenido durante estos años en pro tanto de personas con discapacidad y en especial de la educación de las personas con discapacidad. Ha sido un trabajo muy intenso el que ha realizado en colaboración con el resto de entidades que forman parte del CERMI Comunidad de Madrid. Y quería aprovechar este foro para agradecérselo públicamente a Loli. Y para finalizar, sin duda, la mayor recompensa y lo principal de una jornada de estas características es el contenido, el interesante contenido de los debates, las ponencias y todas las personas que han compartido a lo largo de esta mañana con vosotros toda su experiencia y todo su buen hacer en pro de las personas con autismo en la Comunidad de Madrid. Y sin más, queda clausurada. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias María Jesús porque el hecho de tener una discapacidad o de tener una dificultad en la vida como es el autismo nos hace ver y nos hace ser más solidarios con el resto de personas que también tienen otras dificultades en su vida y creemos desde Autismo Madrid y así lo hemos demostrado con el trabajo, como bien has comentado, de Loli y de muchas otras personas en trabajar en la defensa de los derechos, en mejorar la calidad de la educación. Y bueno, evidentemente el CERMI para nosotros es nuestro terreno y te agradecemos también a ti la labor que llevas a cabo con la coordinación técnica de esa plataforma en la que sabes que siempre vas a contar con nuestra total ayuda. Muchas gracias a Borja también por estar hoy aquí con nosotros, como ya he dicho al principio y sin más recordarles a todos ustedes, a todos vosotros, que todo lo que aquí se ha dicho ha quedado registrado, ha quedado grabado por un equipo de profesionales como es el de Nextream que nos acompaña ya desde hace tiempo y que también queremos felicitar su profesionalidad que a partir de mañana o de la semana que viene vais a tener en nuestro canal de YouTube individualizadas cada una de las ponencias que se han ido dando aquí, junto con las presentaciones también de PowerPoint que cada ponente ha aportado y que vamos a intentar hacer en esta ocasión un compendio de todas ellas en un documento, una especie de libro de actas de la jornada que nos sirva como punto de reflexión y punto de partida para las siguientes como avanzaba Mane Jesús Baile, que en 2015 seguro que tendremos las sextas jornadas sobre Educación Autismo en Madrid Sur, donde esperamos verles y veros a todos ustedes, a todos vosotros y muchísimas gracias por habernos acompañado hoy y os pido un aplauso para vosotros mismos y para todos nosotros en general y hasta la próxima y feliz Navidad, felices Pascuas y todo eso, muchísimas gracias. Gracias. Gracias.